Cantar algunas cosas Del pago donde he nacido Nunca me hago de rogar Si para esto he venido La violina, la espada Afinador de recuerdo Cuando escucha una guitarra Esto era mi sentimiento Venga, cantemos mi amigo En esta fiesta chaqueña Con un traguito de vino Ahora es parte monasera Del pila viene bajando Un par de gritos chaqueños Y se redan con los besos Desde Cantor y Acuideño Soy Chulupí en el monte Hoy alegrando la vida Con mi canto amanecido Anuncio un nuevo día Con mi olivo guitarra Cantemos la chacarera Que es el alma de mi pueblo En cualquier fiesta campera Los caminos que nos olvidan Que alguna vez recorri Yo soy un hueco a caminando Como si fuera que el niño Del pila viene bajando Un par de gritos chaqueños Y se redan con los besos Desde Cantor y Acuideño Hola amigos Nosotros también como Betty, Chiqui y Vidal Nos unimos a esta serenata Y bueno Quédense en casa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!